El rey emérito ha tenido amantes a montones, eso ya lo sabe todo el mundo. Juan Carlos siempre se ha zafado de sus responsabilidades, una tradición familiar desde tiempos ancestrales. Que le pregunten a su abuelo Afonso XIII que sabía mucho de eso. Hablamos efectivamente de los hijos ilegítimos y bastardos del monarca huido a Emiratos Árabes. Conocemos a dos personas que han reclamado la paternidad de Juan Carlos. Albert Solá, fallecido en extrañas circunstancias, e Ingrid Sartiau, a la que el Tribunal Supremo denegó hacer una prueba de ADN. Pero existe alguien más, María Alessandra, la menos conocida, una comercial catalana que tampoco ha podido demostrar la filiación gracias a interminables obstáculos judiciales. Y por último, llegamos a una cuarta persona, una mujer muy famosa. La periodista Pilar Eire ha destapado la existencia de una nueva hija bastarda que tiene la misma edad que Felipe VI. Es una señora muy conocida, hija de una pareja de la aristocracia. Cuando se casó, ocupó portadas de revistas. En Madrid, que es donde vive esta persona, todo el mundo conoce la historia. Porque la madre es la primera que estaba orgullosa de decir que su hija era del rey, y lo contaba, declara Pilar Eire. Sin embargo, la periodista mantiene la identidad en secreto, después de ponernos los dientes largos, pero destaca que se parece mucho a Felipe y a la infanta Cristina. Pilar Eire vale mucho por lo que explica, pero vale más por lo que calla. Gracias por ver el video.